pero te lo dije, te lo dije que las inversiones a corto plazo eran en las que te tenías que enfocar y ya bien lo dijo Warren Buffett y de eso vamos a hablar el día de hoy. Aquí tu amiga Laura Solórzano del canal Mejor con Dinero, así es que vamos adelante. Hablando un poquito de Warren Buffett, que era lo que habíamos visto un poco más o menos, que es el, bueno, para empezar es el quinto hombre más rico del mundo, eso ya lo mencionó Forbes en 2023, el quinto hombre más rico del mundo. Logró llegar a ser el número uno, no te puedo decir en qué año, no me acuerdo, pero bueno, ha sido de los primeros cinco hombres más ricos del mundo, ¿por qué no hacerle caso a un señorón como él? Bueno, un poquito de su proceso, la verdad es que sí carecieron mucho cuando él era pequeño, sí le batallaban por la parte económica, pero cuando fue creciendo, influenciado por su papá, fue teniendo ideas de negocio, porque su papá sí fue, sí estuvo en el área de las finanzas, así es que de alguna manera sí tuvo él cómo ver una guía o cómo seguirle o qué hacer en tema financiero para salir adelante, ¿no? Entonces, influenciado por su papá fue que empezó a entender todo este tema. Un poquito de su historia económica fue precisamente que empezó a vender refrescos primero cuando era muy joven, después compró máquinas de pinball, estas máquinas se fue haciendo el de su negocio, su negocio luego vendió las máquinas y entre negocios que fue haciendo ya con el dinero que ganó de las máquinas, para sus 16 años ya tenía 53 mil dólares. Ya con con este dinero fue creciendo también más su capital, fue invirtiendo, pero si te fijas, en todo momento estuvo pensando en invertir para crecer. Fui invirtiendo, ya llegó un momento en el que ya tenía que entrar a la universidad y aquí conoce a Benjamin Graham, que es uno de sus grandes mentores, que bueno, tiene una historia muy interesante con él y fíjate como otro aquí, otro tema, ¿no? De tener un mentor que te sepa guiar. Bueno, aquí él lo sabe guiar, no se le despega a Warren Buffett a Benjamín Graham hasta que llega un momento en el que ya cada quien tiene que seguir su camino, pero vaya que por supuesto que este señor, este su mentor le cambió la vida, le cambió la manera de ver el mundo y los negocios. Entonces, aquí vamos a empezar con un tema. Fíjate cómo en su cartera de inversiones de Warren Buffett, el 41.9% lo tiene en hardware tecnológico, almacenamiento y periféricos. O sea, está habiendo empresas tecnológicas, ya lo otro no me voy a enfocar ahorita, pero está habiendo empresas tecnológicas por alguna buena razón. Por ejemplo, el 13.2% lo tienen bancos. Por ahí hay manera de revisar este cuál es su en qué bancos. Pero si te estoy poniendo estos parámetros es para que sepas que en tema de bancos se están están viendo beneficios a mediano o largo plazo. Y es también por el tema de la necesidad de la gente de estar sacando préstamos, de estar pues a lo mejor ahí moviendo un poco más el dinero. Seguramente por eso Warren Buffett ponió a ver a los bancos. Y en el tema de tecnología, ¿qué te puedo decir? El mundo se está avanzando a pasos agigantados y ahí puedo seguir. Cabe mencionar que él es el mayor accionista, presidente y director ejecutivo de Berkshire Hathaway, que es esta super empresa de la que él también se hizo de sus millones. Y por esta empresa es con la que él se mueve también en el sector financiero. Algo bien importante que al terminar de junio de este año ya tenían 147.400 millones de dólares en efectivo de todas las acciones que vendió Berkshire Hathaway. Bueno, no de la empresa, sino es que Berkshire tenía inversiones en algunas empresas y se deshace de sus inversiones y se queda con este dinero líquido que nunca sucedió así desde el 2014 hasta 2023 volvió a suceder que estuvo en efectivo una gran cantidad de dinero. Y esto porque decidieron tomar acción en tener diversificado su dinero en activos más líquidos. Y en este caso él invierte en algo que se llama T-Bills, que creo que solamente se escucha en Estados Unidos. Y bueno, son es un activo que está pagando por trimestre. No los conozco bien, pero el punto es que son activos de corto plazo. El mundo cambia, las inversiones cambian, el sistema financiero cambia. Y a qué voy con esto? Que yo tengo años, años señores diciendo, por favor, no inviertas a largo plazo, ni en acciones, ni en forex, ni en temas similares. Muy seguramente para largo plazo puede haber algún tipo de opciones que te da a lo mejor tu banco, que te dan algún algunas empresas con seguridad que te dan, que te dicen, bueno, esto es para invertir a 10 años. Métele aquí, pero te van a dar un porcentaje muy pequeñido porque son empresas muy seguras, ¿no? Entonces Warren Buffett está volteando a ver a esos activos que están dando renta fija. Es súper interesante porque seguramente yo vengo analizando Warren Buffett que tiene, obviamente en su sistema, en sus inversiones, hay acciones en las que gana dinero, hay acciones en las que pierde y ese equilibrio le termina dando un X porcentaje por año. Pero qué tal que con todos sus billones que tiene, si le da, por ejemplo, un 10% al año en todo lo que está haciendo, 10% al año, pero si puede meter su dinero en renta fija y le dan el 11 o ponle tú que incluso el 9 que le bajen, de todas maneras va a decir, bueno, si puedo no hacer absolutamente nada y me están asegurando un rendimiento igual al que yo hago haciendo todo esto que hago acá con toda esta gente y con todo este sistema y con todo esto, pues, interesante. interesante. Yo es lo que desde yo, desde mi perspectiva estoy alcanzando a ver, pero bueno, obviamente nadie va a saber lo que esté proyectando él en sus negocios y con sus con sus colegas, con su gente, con su con con su empresa, ver, Shire, pero sí sé que me emociona saber lo que está pasando con con todo este sistema y bueno, voy a terminar rápidamente diciendo tres consejos de Warren Buffett. Busca un margen de seguridad, es el número uno y este margen de seguridad es precisamente el que te enseña a entender que no tienes que estar invirtiendo todo lo que tienes en una sola canasta, no tienes que tener todos los huevos en una sola canasta. Si tienes 10 mil dólares, no los metas en un solo lugar y eso tiene que ver con ese margen de seguridad. Digo, puedo explicarte mucho más, pero no me quiero envolver mucho en esto. Número dos, no sigas a la multitud, por favor. Si todos están invirtiendo, si estás escuchando que te está súper de moda, este Elon Musk y todos quieren invertir en Tesla, tú no lo hagas. Tú ve y busca un activo que esté en ese punto en el que ya puedes invertir y que sabes que te puede ir mejor. No temas a las caídas del mercado. Es la número tres y obviamente no hay que temer porque a la baja también se gana y cuando hay crisis también se gana y se gana muy bien. Hay que tener estrategias, hay que tener ese entendimiento desde el punto del mercado, desde el punto de los compradores y de los vendedores. Ahora finalmente te voy a enseñar estas tres acciones. Bank of America, que fue la que dijo Warren Buffett que iba a estar invirtiendo, que la volteó a ver. Este anuncio se dio más o menos marzo, abril y yo te estoy presentando la gráfica en el punto de en esta escena octubre y cómo cómo va a la alza en American Express. Igual comentó marzo, abril que iba a invertir y yo te estoy presentando esta línea en septiembre y va a la alza. Y te estoy presentando en Coca-Cola el 2 de octubre, va a la alza. Son empresas de las que él dijo que iban a irse a la alza porque él iba a estar volteándolas a ver. Eso lo dijo en marzo, abril y es en octubre cuando se están dando un súper impulso. Este es el primero de noviembre donde te estoy señalando. Y Occidental Petroleum aquí está justo en un momento muy interesante en el que sabemos que está comenzando a voltear a ver hacia arriba el precio. Así es que este señorón de que sabe, sabe, por algo es el quinto hombre más rico del mundo. Hay mucho que puedo decir de él, pero no me quise alargar tanto con este video. Yo mejor voy a esperar a que me des tus comentarios, tus dudas, tus sugerencias y entonces ya haré otro video en el que hable un poquito más. Pero nos quedamos con la conclusión de que hay que invertir también en renta fija. No nos obsesionamos con el trading todo el tiempo, trading, trading o renta fija o inversiones a corto plazo. O sea, swing, perdón, scalping e intradía. Esa. Y hay que tener esas estrategias para poder estar manejando mejor nuestro dinero a nuestro favor. Por favor, así tenga que ser, así tengas que cambiar, no cambiar, así que tengas que empezar a diversificar y a estar volteando a ver a lo mejor esos activos que nunca habías volteado a ver. Entonces, ya no inviertas a largo plazo, por favor, no en todos estos sectores de mercados bursátiles. Puedes invertir a largo plazo quizás en algún banco que te que esté respaldado por el IPAP. En el caso de México, que te respalda arriba de tres millones de pesos. Si tienes mucho dinero, si tienes tres millones de pesos y quieres ponerlos a trabajar, ponlos en renta fija. En uno de estos bancos que te den el respaldo este del IPAP. Y lo demás que tengas, entonces sí ponlo a trabajar de diferentes formas, pero en corto plazo. Porque Warren Buffett así lo está haciendo, no con todo su dinero. Obviamente es un señor grande. Si ya está muy acostumbrado a un sistema, se está adaptando a otro sistema, pero el sistema que ya traía no lo va a dejar. Estamos de acuerdo. Entonces, bueno, con eso me quedo. Nos vemos pronto. Te deseo mucho éxito en tus velitas y en todo lo que estés haciendo. Hasta pronto.